¡Escuchad una cosa! Yo sé que queréis salir todos a darle un abrazo a mí, pero ya sabéis que debajo del nazareno no se sale ni pa' tomar aire. Pero sé que esto lo vais a hacer con el corazón y vosotros queréis hacérselo a él. Esta levantada va a ir por su madre que hace 15 días que ya no se ha conocido. Va a tocar el martillo de Lissa. Lo quiero al cielo, fuerte y pa' arriba. ¡Tot por igual! Por la madre de Lissa. Al cielo con el rey de él. ¡Alte! ¡A cielo! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!